Bien, pues llegamos al último día de la parte teórica. Hoy vamos a hablar del esfuerzo y la creatividad, dándole otro enfoque a través de todo esto de las emociones. Y recordaros que el último jueves de noviembre tendremos el primer día práctico, que será trabajar con un duelo. Pero, ¿cómo hacer un duelo de verdad para liberar todas las emociones que están ahí atascadas y que aquello quede resuelto? Bien, pues hoy nos vamos a centrar en cómo afectan esas emociones que yo he aprendido a identificar y he aprendido a liberar en mi día a día. En mi trabajo, en mis hobbies, en cualquier actividad que yo tenga. Bien, pues lo primero que voy a hacer es poneros un vídeo. A ver si soy capaz. Esta es tu línea de vida. Ahora estás en el presente. Has dejado atrás tu pasado y por delante está tu futuro. Si te preguntas a ti mismo cómo quieres que sea tu futuro, es fácil que tu respuesta sea No lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que no quiero que me ocurra. Lo normal es que sepas decir lo que te gusta y lo que no te gusta de tu presente. Y si te vas a pensarlo, te des cuenta también de lo que te gustó y de lo que no te gustó de tu pasado. Sin embargo, es más que probable que la incógnita sobre lo que deseas para tu futuro permanezca. En general, desde pequeños, nos enseñan un multitud de conocimientos, pero no nos enseñan a confiar en nosotros mismos. No, creer en ti y tener claro lo que quieres puede ser tildado por muchos de prepotencia. Hijo, lo que hay que hacer es trabajar duro, sacrificarse y aceptar tu destino. Soñar despierto es una pérdida de tiempo. Tampoco faltará a quien te recuerde que eso es como el cuento de la leche. Curiosa fábula que alguien debió inventar para que los demás dejaran de soñar. Una pena, porque en realidad la forma de conseguir tu meta es soñar con lo que quieres, ponerle fecha de caducidad a tu sueño y luego trabajar para alcanzarlo. Te puede ir muy bien en el futuro. Todo depende de lo que tú creas. Lo primero que debes hacer es tomar conciencia de algunos sencillos conceptos, entenderlos y ponerlos en práctica. Empecemos por el concepto de zona de confort. Esta es la zona metafórica en la que estás cuando te mueves en un entorno que dominas. En ella las cosas te resultan conocidas y cómodas, sean estas agradables o no. Por ejemplo, estar atascado todos los días en el tráfico es estar dentro de tu zona de confort, porque es lo que conoces. Que tu jefe te machaque en la oficina es zona de confort, porque es lo que conoces. Que disfrutes o bebés con tu pareja es zona de confort, porque es lo que conoces. Tus hábitos, tus rutinas, tus habilidades, tus conocimientos, tus actitudes y tus comportamientos son también parte de tu zona de confort. Alrededor de tu zona de confort está tu zona de aprendizaje. Esta es la zona a la que sales para ampliar tu visión del mundo. Y lo haces cuando aprendes nuevos idiomas, viajas a países desconocidos, tienes nuevas sensaciones, enriqueces tus puntos de vista, modificas tus hábitos, conoces otras culturas o te encuentras con nuevos clientes. Es la zona donde observar, experimentar, comparar, aprender. Hay personas a las que esto les apasiona y por ello frecuentan su zona de aprendizaje. En cambio, a otras les asusta. Y para evitarlo, se mueven únicamente dentro de su zona de confort. Salir de ella, lo consideran un peligro. Más allá de tu zona de aprendizaje, está la que llamamos la zona de pánico o la zona de no experiencia. Aquellos que no quieren que la transites, que suelen ser los que nunca salen, dicen que es la zona en la que pueden ocurrirte cosas gravísimas. Es como Finisterre, más allá se acaba el mundo. No salgas que va a ser terrible. ¿Y si te sale mal? Ya, pero ¿y si me sale bien? Esto último lo dicen solo los que consideran que esta zona es en realidad la zona mágica. La zona en la que te pueden ocurrir cosas maravillosas que aún no conoces porque todavía no has estado allí. Es la zona de los grandes retos. Hay personas que creen que si salen a la zona mágica no podrán volver atrás. Que su zona de confort desaparece. Esto es falso. Al salir lo que sucede es que extienden su zona de confort y aprendizaje. Cambiar no significa que pierdes lo que tenías, significa que añades. El cambio es en realidad desarrollo. Esto podría parecer miedo a lo desconocido, pero en realidad es miedo a perder. A perder lo que tienes o aún peor, a perder lo que eres. Lo siguiente que tendrás que tener en cuenta es la tensión emocional y la tensión creativa. Operan como dos fuerzas opuestas. La primera tirará de ti hacia tu zona de confort. Y la segunda te hará avanzar hacia el exterior. Para poder avanzar tendrás que conseguir que tu motivación salga victoriosa frente a tus miedos. Te toca por tanto trabajar en la tensión emocional y especialmente los miedos que provocan salir de la zona de confort. Miedo al que dirán. Miedo a fallar. Miedo al ridículo y a la vergüenza. Deberás reconocerlos y enfrentarlos. ¿Te preguntas cómo puedes hacerlo? Cree en ti. Tú eres el protagonista de tu vida. Lo que tú no decidas probablemente lo harán otros por ti. Al gestionar correctamente tus miedos crecerá tu autoestima y ésta te dará una nueva visión de la realidad llena de oportunidades. Así podrás elegir mejor tu objetivo. Tener claro cuál es tu sueño. Buscar un qué que te motive. Luego compararás tu punto de partida con tu destino. Y es fácil que sientas como si encogieras. Es normal. Estarás tomando conciencia de lo que te falta por aprender. Te será útil recordar tus orígenes, tus valores y tus principios. Y que reflexiones sobre tu misión personal en la vida. Para ayudarte a mantener la tensión creativa y no ceder a la tensión emocional. Será conveniente que pienses en tu misión personal. ¿Qué hay más allá de ese sueño? ¿Para qué quieres alcanzar tu sueño? En cuanto transformes tus prejuicios limitantes, confíes en ti y en tu sueño y entiendas por qué y para qué lo haces, habrá llegado el momento de pasar a la acción y dejar atrás tu zona de confort. Experimentarás el placer de aprender a perseguir tus sueños. Puede que al principio te sientas poco competente y vulnerable, que pienses que es arriesgado. No pasa nada. Eres humano y no lo sabes todo. Estás aprendiendo. Enhorabuena. Estás avanzando hacia tu sueño. Lo que te falta para comenzar a recuperar tu sensación de competencia es volver a tu zona de confort, a por los recursos personales que siempre tienes y que con las prisas olvidaste utilizar. Coge los necesarios. Ven paciencia con tu preparación. Confianza en tu objetivo. Prepara bien tu estrategia. Sé perseverante y positivo. Y antes de lo que te imaginas, tu sueño se habrá hecho realidad. ¿Qué te atreves a soñar? ¿Qué bonito? Innovation. Bueno. Video clásico de motivación. ¿No? Bien, pues si nos han puesto este vídeo tantas veces y es tan bonito, ¿por qué no lo llevamos a cabo? Bueno, este sí, pero otros parecidos. ¿No? Si más o menos todos nos cuentan lo mismo. ¿No? Tú vales, lo único que tienes que hacer es te quitar los miedos y entonces sales y te das cuenta de que puedes y que tienes más capacidades de las que creías. Y te encuentras con un maravilloso mundo en el que crear lo que tú quieras, ¿no? Un mundo mágico. Bueno. Vamos a analizar un poquito la información que nos da este vídeo a ver si podemos poner algún granito más, ¿no? Que nos ayude a ese objetivo de conseguir lo que queramos en nuestra vida. Esto no está muy enfocado. ¿Por qué? Vale. Bien. La zona de confort realmente se refiere a la zona donde yo me encuentro cómodo emocionalmente. No tiene otro significado. No es la zona en que yo hago bien las cosas. Yo puedo hacer bien las cosas, pero si me encuentro en estrés, como que no quiero ir mucho por allí. Luego, la zona de confort es la zona en la que yo transito más o menos aceptando el malestar que puedas sentir. ¿Bien? Y lo podemos asemejar a una habitación en la que tenemos todas las paredes cubiertas de grafitis, de escritos. Y en esos grafitis están nuestros valores, nuestras creencias, las aptitudes, las actitudes que tengo. Es decir, mis puedo, no puedo, debo, no debo, cómo, quién. Y lo que me dedico a lo que me dedico en esa zona de confort es a leer continuamente cada uno de sus escritos. Y me los creo. Pienso que son ciertos. Bueno, una vez identificado dónde estamos, lo siguiente es preguntarnos. ¿Y quién ha puesto eso ahí? ¿Quién ha sido el que ha escrito en mi pared que yo puedo hacer tal cosa o no puedo hacer tal otra? ¿Por qué tengo escritos del estilo también de no te ilusiones demasiado si no quieres sufrir después? Esos que se referían a los del cuento de la lechera. Bien, pues se ha hecho una investigación, supongo que habrá muchas, de la Universidad de Berkeley y ellos investigaban el número de frases negativas y positivas que se les dicen a los niños de los 3 a los 7 años. Es decir, cuando están formando su autoestima y cuando están formando la estructura con la que ven el mundo. Bien, pues reciben en esos 4 años de 100.000 a 150.000 frases negativas. O sea, que tienen que andar muy despistados para no perder la autoestima. Y solo el 6% de las veces se les dicen frases positivas. Y esas frases negativas ya lo hemos visto. Son del estilo, esto no lo puedes hacer, esto no es así, esto no existe. Y con eso forjo la mente del niño. Curiosamente, unos años después, de los 7 años, se produce en el cerebro lo que se llama la poda neuronal. Los cerebros de los niños tienen muchas más neuronas y muchas más conexiones que los de los mayores. De hecho, serían unos cerebros mucho más versátiles y potentes que los nuestros. Pero, al llegar a cierta edad, dependiendo del niño, hay una poda y se eliminan las conexiones que no se usan. Bien. ¿A qué se debe esa poda? A lo que puedo o no puedo hacer. A lo que debo o no debo hacer. A lo que existe o no existe. Y es curioso porque, si se produce mal esa poda, aparece un efecto que se llama sinestesia. Y ese efecto, lo que produce es que se mezclen señales en el cerebro. Y no se aíslen bien las zonas. ¿Qué les sucede a estas personas? Pues, por ejemplo, que cuando escuchan música, ven colores. O cuando ven colores, escuchan notas. Para esta gente, la vida es mucho más rica porque tiene una información que se entrecruza más fácilmente. Y esto es lo que les puede estar pasando a los niños antes de la poda. ¿Realmente la poda es lo mejor que nos puede pasar? Es decir, que aceptemos que esto es así y eliminemos las conexiones que no casan con esto. ¿Es una pregunta o no? Es una pregunta, la dejo por ahí. Bien. Otra cosa que quería poner en claro es que estamos en una sociedad que no hace más que repetir patrones. Una y otra vez. Bien. Si hiciésemos caso a lo que dice la sociedad sobre los niños y su educación, nos teníamos que haber extinguido pero hace milenios. O puede ser que esta sea la peor generación que ha habido en la historia. Pero menos mal que tenemos libros y escritos de otros tiempos. La juventud es inmoderada en sus deseos. Esto es de Mille Sola, escritor francés de 1840-1900. Cada hora de tiempo perdido en la juventud es una posibilidad más de desgracia en la adultez. Napoleón Bonaparte. Así le fue. Juventud y adolescencia no son sino exceso e ignorancia. François Billon, poeta francés de 1400. Los jóvenes de hoy no parecen tener respeto alguno ni por el pasado ni esperanza ninguna para lo porvenir. Hipócrates, siglo V a.C. Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen manías, desprecian a la autoridad, responden a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Cualquier profesor de instituto. Sócrates. Menos mal que hay algunos que se les enciende la bombilla y dicen que no hay jóvenes malos sino jóvenes mal orientados. San Juan Bosco, 1800. ¿Por qué no avanzamos? Y esto no es avanzar como persona individual. ¿Por qué no avanza la humanidad? Si Sócrates estaba diciendo lo mismo que te pueden decir ahora, ¿por qué no hemos avanzado? Pues no avanzamos por miedo a errar, a fracasar, a desilusionarnos. Porque nos dicen que fallar es lo peor que puede ocurrir en tu vida. Porque si no apruebas un examen con ocho años, has perdido tu vida entera. ¿Y quién se acuerda del examen que hizo con ocho años? Vivimos en un constante drama. O más que drama, tragedia. Porque nos caen las cosas encima y no podemos hacer nada. Y este es el primer punto en el que no queremos movernos de la zona de confort. Pero si por alguna razón se nos ocurre empezar a avanzar hacia ella, nos vamos a encontrar un montón de emociones. Si nos convencemos intelectualmente de no, no, yo puedo, voy a conseguirlo, voy a avanzar, porque sé que tengo las cualidades. En cuanto demos cuatro pasos fuera de la zona de confort, se nos van a disparar las emociones. Y los miedos. E incluso, si logro vencer esos miedos y avanzo un poco más, me puedo encontrar con las creencias de esto no se puede hacer. Y si esa creencia me vence, se acabó el avance. De hecho es lo que nos encontramos continuamente, ¿no? Cada problema que existe se proponen soluciones nuevas y la respuesta es, eso no se puede hacer. Luego, los problemas son insolubles. Porque para solucionar un problema tienes que buscar algo nuevo, porque si no ya lo habrías resuelto. Estamos en un punto de lógica absurda. Pero es que la lógica no se mueve por la razón. La lógica humana se mueve por la emoción. ¿Qué es lo que me da miedo y qué no? Al final, las creencias son tan potentes que hacen que mi vida cumpla lo que creo. Y esto no solo les pasa a los humanos, también les pasa a los animales. Cuando se condiciona un animal, cumple lo que él cree que puede hacer. En el sudeste asiático, cuando se domestica a un elefante, se le ata a un árbol con una cadena que es suficientemente fuerte como para que el elefante pequeño no pueda romperla. A partir de entonces, toda la vida se le ata con la misma cadena que él sabe que no puede romper. Y no lo intenta. Y de mayor no es que rompa la cadena, es que se lleva al árbol. Pero ya no lo vuelve a intentar. Hasta ese punto llegan las creencias. Y la creencia me va a limitar, por tanto, en mi acción. Ya va a haber un montón de cosas que no vaya a hacer. Ni me las plantee casi. Eso marca mi comportamiento. Y también me va a marcar en que va a impedir que pruebe cosas nuevas. Y si no pruebo nada nuevo, lo que consigo es lo que creo que voy a conseguir. Estoy en un bucle. No salgo. ¿Cuál sería mi límite si no tuviese creencias sobre mí? Sobre lo que soy capaz de hacer. Sobre lo que puede ocurrir. Los grandes avances se producen cada vez que alguien no se cree algo. Vamos a analizar ahora la zona de aprendizaje. Ya tenemos claro la zona de confort que se basa en una serie de emociones, una serie de creencias que nos dicen estate aquí quieto, que vas a vivir mejor. Que si sales de aquí va a haber problemas. Bien. Pues si aún así nos atrevemos y salimos un poquito a esa zona de aprendizaje que está cerquita, que todavía hago pie, bien. Vamos a ver con qué nos encontramos. Bien. Empieza a cambiar, pero por ahora lo clásico de nuestra educación ha sido el paradigma educativo racional. que lo podemos resumir un poquito de esta manera. Se basa en el concepto de Descartes. Pienso, lo existo. Pero siendo bastante radical en lo de pienso. Porque eso de pienso se puede interpretar de muchas maneras. Bien. En este caso es la mente manda, los pensamientos mandan. hasta llegar a decir que los pensamientos son los que generan las emociones. Cosa curiosa porque luego no le concedemos pensamientos a los animales. Y los animales tienen emociones. Pero bueno, para los hombres funciona de otra manera. Bien. Por tanto, si yo me creo esta frase, me creo esta frase, voy a operar como si fuese cierta. Y, para ser coherente, lo que tengo que hacer es si controlo mis pensamientos voy a controlar mis emociones y por lo tanto voy a controlar mi comportamiento. Los mismos pensamientos darán un mismo comportamiento. Lógica impecable. Por tanto, ¿cómo diseño yo la educación? Pues si quiero que la gente se comporte de una determinada manera porque además, analizando con nuestra razón, sabemos que esa es la manera correcta de actuar, lo que necesito es modelar las mentes de todo el mundo para que tengan los mismos pensamientos y por lo tanto tengan los mismos comportamientos. Y todo lo que se salga de esto va a generar problemas. si tenéis algún comentario o lo que sea pues aportáis. ¿Cuáles son los valores que se enseñan? Y los valores no son más que las creencias más importantes de una persona. Los valores de la educación son el éxito, el esfuerzo individual, la dedicación y todo eso te va a llevar a que seas una persona como debes ser. La fuerza de voluntad que tiene mucho que ver con mi estado emocional por supuesto se puede controlar y se puede entrenar porque si la emoción depende de mis pensamientos lo único que necesito es disciplina mental para conseguir fuerza de voluntad. ¿Pero eso no se acaba? La fuerza de voluntad es que yo ahora ya no soy capaz de tener. ¿Será que no tienes esa ¿será que no has entrenado lo suficiente en los pensamientos? Sí los he entrenado te lo juro pero ahora ya estoy hablando nada. Que no, que no. Que según esta gente ellos te dicen si el pensamiento manda sobre las emociones si el pensamiento manda sobre la emoción será que no has disciplinado tus pensamientos lo suficiente. Si no esto es una cadena lógica. Si aceptas esto es una cadena lógica. ¿Vale? y lo que nos cuelan al final por observación es que el aprendizaje se produce por repetición. ¿Vale? Hay que repetir las cosas unas cuantas veces hasta que se aprendan. Bien ¿Os acordáis del primer día? ¿Cómo era el proceso de aprendizaje? Los seis pasos que resumíamos en primera vez que me cuentan algo no me lo creo la segunda vez no lo acepto la tercera no creo que vaya a funcionar la cuarta expresa bastante bien lo que siento funciona muy bien y ahora soy yo el que se lo cuenta a los demás. Esto no es más que una lucha emocional. Si no tuviésemos emociones en conflicto los aprendizajes serían instantáneos y hay cosas que se nos quedan a la primera las que nos llaman la atención las que asociamos con una intensidad una emoción intensa claro que para eso hay que tener muy motivados es decir con una emoción intensa a los alumnos mientras se produce el proceso de enseñanza. Bien vamos a hacer una práctica ahí analizando un poco nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza. Imaginaros estudiando la asignatura que peor se os daba que puede ser deporte. o dibujo o dibujo técnico matemáticas la que sea ¿vale? Cada uno la asignatura que más le costaba cerrad los ojos os imagináis en ese proceso de estudio antes de un examen de esa asignatura que sabéis que la lleváis ahí que y estad muy atentos a las imágenes que os vienen a la mente y las sensaciones de vuestro cuerpo. Bien Ahora imaginaros que tenéis que hacer un examen de eso pero en el futuro con los años que tenéis ahora imaginaros que tenéis dentro de una semana un examen de esa misma asignatura y tenéis que estudiar observad bien vuestro cuerpo y ahora para motivarnos como motivan a los niños pensad que ese examen que tenéis la semana que viene es el examen del que depende vuestra carrera profesional en el futuro que vais a acabar debajo de un puente como no aprobéis ese examen estoy motivando bien se os pone el cuerpo como con más ganas de estudiar ¿no? ¿no? bien comprendemos que algo aquí falla ¿no? que no no puede ser que si me voy estresando cada vez más según me están motivando pues ahí hay un fallo en esa motivación ¿no? como que no no encaja muy allá no, pero no estabas motivando ¿no? tenías que decir tú puedes lo vales lo vas a conseguir eso sería motivar pero decir si luego si yo fallas ya te vas a quedar eso no al contrario eso estás haciendo negativo pero no se le no se le motiva a los chavales diciendo a ver o aprendes matemáticas o en el futuro es que vas a ser un cajero o vas a ser un barrendero no se les motiva así yo estaba hablando de esto que es nuestra educación ¿no? yo curiosamente hasta que me han motivado mi segundo examen era mucho más relajado porque para mí no era importante cuando has dicho ya es fundamental para ti exacto 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 podemos hacer el mismo ejercicio con un hobby ¿bien? imaginaos haciendo aquello que más os gusta observad cómo se siente vuestro cuerpo ¿bien? vale pues tenéis que acabar eso que estáis haciendo con la mayor perfección posible porque si lo conseguís acabar perfecto os dan 10 millones de euros ¿cómo se os pone el cuerpo? una adrenalina de unidad te descentras te descentras y eso que estábamos haciendo algo que nos gustaba exacto es decir vale no entro en tu juego quizás sea la competencia pues también es otra opción eso es pensamiento divergente creatividad también ¿vale? bien pues vamos a pensar en este último ejemplo ¿vale? tenemos que hacer eso que nos gusta ese hobby de manera perfecta para que nos den 10 millones de euros ¿bien? pero vamos primero a hacer 5 respiraciones pensando en eso puntuando cuánto nos agobia tener que hacerlo así dime es uno de las respiraciones que lo estoy haciendo pero estoy viendo el problema que me duele en la cintura respirar claro ¿eso es un objeto de tanto respirar? no eso es que te estás haciendo consciente de la tensión de tu abdomen claro el abdomen es donde se guardan las emociones viscerales las emociones viscerales están bien vistas ¿qué se hace con ellas? y se bloquean generando tensión claro si tú en esa respiración intentas expandir el abdomen tiene que relajarse pero si tú ya lo tienes contraído siempre lo que vas a sentir es dolor claro pero entonces lo que vas a hacer es centrarte en esa molestia hazlo en este caso simplemente haces la respiración y puntúas cuando te molesta y luego vuelves a hacerla y vas viendo cómo cambia ¿vale? venga cinco minutos mucho esto ok Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Alguien más? No le das importancia. No le das importancia. No le das importancia. No le das importancia. ¿Vale? Yo estaba más centrado en las sensaciones físicas que tenía. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, sí, quizá. He podido estar algo más relajado. Si te lo imaginas ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Vale? 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 Esta idea de el pensamiento crea la emoción? Lo único que hemos hecho es relajarnos, respirar y de repente nuestro cerebro nos ofrece otras opciones. Antes se enganchaba con los 10 millones y ahora dice ¿para qué? Si yo disfruto con esto. Claro, pero ¿por qué has puesto la idea del hobby? Yo es que me he ido al hobby y entonces me relajaba. Sí, pero he puesto la idea del hobby para que cojáis algo que es una acción o una actividad que os reporta algo positivo y luego os ofrezco una motivación y muy buena, 10 millones de euros. Y en vez de dejaros tranquilos, os genera estrés. Pero sin embargo, si respiráis y os tranquilizáis, de nuevo os centráis en aquello que os reporta la sensación positiva. Y os olvidáis del dinero. ¿Bien? Esto rompe totalmente con las bases de la economía. Estar centrándote en algo que te reporta solo un beneficio interno, no material. ¿Cómo podemos entender esto? Pues gracias a las últimas investigaciones en neurología, como os comentaba, no sé si el primer día, ya sabemos que cuando entramos en estrés se produce un cambio muy importante en el cerebro, que es que se puede llegar a apagar el lóbulo frontal o los lóbulos frontales, que son los encargados de parar las respuestas emocionales automáticas. ¿Bien? Pero es que también se reduce el riesgo sanguíneo a las zonas del cerebro, del neocortes, que tienen las funciones racionales. Por tanto, yo no tengo una inteligencia que me dura, o tengo en el tiempo siempre la misma inteligencia. Yo tengo una inteligencia instantánea. En cada momento voy a tener una inteligencia diferente, dependiendo de mi estado emocional. Yo puedo ser muy inteligente, pero si me enfrentan a un estímulo que me bloquea, no soy capaz ni de analizar la información que recibo, ni de ver la lógica, ni de ser creativo, ni de resolver el problema. ¿Bien? Si eso me pasa justo cuando me hacen una prueba de inteligencia, quedo ahí. Tonto. Catalogado. ¿Bien? Además, si ellos son listos, salen los tontos. ¿Bien? Y eso además lo sabemos que es común. Tenemos un montón de situaciones en la vida, en la que hay momentos en que resolvemos los problemas en nada, y otros momentos que nos volvemos totalmente tontos. ¿No? En el trabajo. Las últimas horas del trabajo son absurdas. Estás peleándote dos horas para resolver algo, lo dejas, y al día siguiente, en cinco minutos, ya está hecho. ¿Por qué has salido de ese estrés? ¿Bien? De hecho, trabajar cinco días a la semana, ocho horas al día, esa mezcla fue encontrada por Henry Ford después de doce años de experimentación en sus fábricas, y era lo que optimizaba la producción de autos por día. Pero no optimiza el trabajo intelectual. El trabajo intelectual, cuatro horas tienes más que suficiente. Salvo que estés continuamente descargando la atención. O sea, que queremos rendimiento y queremos tal, reduce las horas de trabajo, porque daremos mucho más. Pero si nos reduce las horas de trabajo y nos reduce también el salario, yo creo que estamos más angustiados. Porque, claro, volvemos a lo mismo. Pero eso ideal es que tengas... Tú estás mezclando dos cosas, ¿bien? Estás mezclando dos cosas que puede que... Pero es porque las emociones las tienes. Claro, claro, ahí está. Pero estás mezclando dos cosas que no tienen por qué estar juntas. Si en cuatro horas haces lo de ocho, te pagan lo de ocho. Pero no te lo pagas ni encima no llegas tú. Sí, si lo haces... Ahí, curiosamente... No estamos ni ni yo. Curiosamente hay otros estudios en los que se empieza a analizar gente que trabaja más horas de las ocho horas. Si durante un mes trabajas dos horas más diarias, al cabo del mes tu producción ha sido la misma que la de los que sólo curraban ocho. Porque empiezas a acumular tal cantidad de errores que el tiempo de más lo estás gastando en corregir errores. A partir del mes funcionas mucho peor que los de las ocho horas. Eso es un problema que tenemos muy aquí. Digo muy aquí porque yo he estado trabajando en una multinacional. No voy a contar mi vida. En una multinacional donde a las cinco de la tarde llegamos a cualquier país de Europa y no había nadie. Ni el director, ni el botón, ni nadie. Y aquí lo que nos gusta es la presencia. Y la presencia es la que te califica. Y el rendimiento, y el rendimiento bajado categóricamente. Eso es así y se ha demostrado en toda Europa. Pero si está comprobado tú misma en casa y luego te vas a enterar alguna cosa y llega un momento que no avanza. Tiene que darme un estado. Ah, bueno. Otros ejemplos. El típico también es ligar, ¿no? Cuando vas a ligar, tú te preparas ahí toda la charla que vas a soltar ahí al otro para dejarlo ennubilado. Y te pones delante, se dispara el estrés y las mejores frases de tu vida. Las mejores frases de tu vida salen en ese momento. O en la familia, ¿no? Que llegamos a tener unas discusiones con una metodología lógica absoluta que acaban al final en el gran concepto de porque a mí me da la gana. Y ya está. Y ya está. Más cosas a tener en cuenta. Si queremos hacer una educación acorde a cómo funciona el cerebro de la gente. Otro de los puntos importantes en la educación es la atención, ¿no? Tienes que mantener la atención para poder aprender. Bien. El cerebro siempre está entrando y saliendo de los estados de atención. Y de hecho es una adaptación bastante buena. Si tú estás viviendo en un entorno que puede ser un poco hostil, tienes que estar a esto y al entorno. Y a esto y al entorno. Bien. Luego, cuanta más sensación de hostilidad o de peligro tengas, más vas a estar fuera de la zona de atención. Cuando logras esa confianza, estar totalmente tranquilo, eres capaz de pasar dentro de la zona de atención muchísimo tiempo. Y si no, fijaos en los chavales cuando se ponen ahí a un videojuego, cuánto pueden estar ahí sentados y resolviendo problemas. Porque el videojuego son problemas continuos. Y son creativos. Intentan resolverlo de una manera o de otra. Y están horas y horas. O sea que mantener la atención la pueden mantener. Siempre que no estén en alerta. Si tú, encima, que el estado de alerta es algo que sientes en tu cuerpo, intenta reprimirlo y prestar más atención, ¿qué vas a conseguir? Aumentarlo todavía. Y por tanto, menos atención. No, no, si es que yo me tiro tres horas estudiando, y lo intento, y lo intento, y lo intento, pero es que no se me queda nada. Eso de alerta, ¿a qué te refieres exactamente? Si estoy alerta. Alerta es estar en estrés. Hay un peligro a tu alrededor. Tienes que estar atento a lo que sucede. Cuando tú estás centrado, que estás totalmente relajado, ya se puede caer, vamos, un coche, una bomba, tú estás en lo tuyo. Sí, pero para eso te tiene que estimular y gustar. Claro. Es suficiente para... Exacto. Si no, pasa la mosca y bum, ya estás con ella. Bien. Luego, este estado también se basa en nuestro estado emocional. Pero hay gente que, bueno, lo dice muchas veces de las mujeres, pueden estar hablando y haciendo y escribiendo y cocinando y 58.000 cosas, o con el niño, con el adulto, que igual también es eso, es una actitud. O gente que es muy observadora que entra en una habitación y enseguida te dice todo. Pero eso también se educa, vamos a aprender. Claro, claro. Sí, sí. Esos son aprendizajes. De hecho, la diferencia cultural de cómo o qué habilidades tiene una mujer y qué habilidades tiene un hombre, es educativa principalmente. Es decir, una mujer se puede educar a tener las mismas actitudes que un hombre, es decir, a ubicarse en el espacio. Vamos a ver, eso se aprende. Ya, que dicen las mujeres, nos desorientamos. Claro, pues eso se aprende. Y lo de estar a dos conversaciones a la vez, pues también se aprende. El tema es, si no sé hacerlo y me agobio, pues entonces todavía menos. Es un aprendizaje. Bien. Sí. Y no es un proceso en cuanto a la atención. Porque ayer o ayer nos ha pasado, lo de estar en dos conversaciones, que tú estás sentado en una mesa grande, a lo mejor me lo estás viendo a alguien, y estás hablando con alguien de al lado, y estás buscando más atención y oír un momento, oír un momento, oír un momento. Porque te interesa. Sí, sí. Y nada, aquí, oye, pues oír las palabras, pero tú no eres capaz de cantar. Sí, sí. Porque la atención la tienes. Que te interesa. E incluso puede pasar que que conversaciones que tú no atiendes, si aparece una palabra clave para ti, ¡pum! Sí, sí, sí. Y no estás atendiendo. Sí, sí, sí. Bien. O sea, que sí estás capturando la información. Otra cosa es en qué te centras, en qué te puedes centrar. Bien. Ley de Jerkes Dobson. Esto es de 1908. 1908. Demostrar. Demostrar. Demostraron matemáticamente la relación entre la emoción y el aprendizaje. El equilibrio emocional es lo que incrementa el aprendizaje y no su ausencia ni el exceso. Pero es que en esto no es más que aplicar el estímulo-respuesta. Yo tengo que asociar un estímulo con una respuesta emocional y a partir de entonces eso se queda grabado. Demostraron matemáticamente en 1908. Bueno, pero aclara lo del equilibrio emocional. Claro. Sería, tú tienes esta barra de estrés. Bien. Aquí estás apático. Que apático... Luego se puede analizar qué significa apático. Bien. Apático es que no tienes fuerzas. Porque aunque no estés en un estrés aparente, sí que tienes una represión de ese estrés. Para que no se muestre tan claro. Bien. Aquí tienes un nivel óptimo emocional. Porque tú necesitas las emociones para interactuar. Y aquí estás sobrecargado emocionalmente. Bien. En ese nivel óptimo es cuando se produce el mayor aprendizaje. ¿Se te carga? ¿Puedes ser incluso positivo? Sí. Claro. Cuando tú tienes a un niño pequeño que le dices, venga, cuando acabemos te doy una galleta. Vamos a acabar, vamos a acabar, vamos a acabar. Porque quiero la galleta, quiero la galleta. ¿Se te va a centrar? Va a ser que no. Bien. Y es lo mismo que, mira, que tienes que hacer tu hobby y luego 10 millones de euros. Lo mismo. ¿Vale? ¿Cómo se sabe para ser equilibrado? Cuando está centrado. Bastante centrado para llegar al equilibrado. ¿Cómo aprendes a hacer eso? ¿Cómo aprendes a hacer eso? ¿Cómo se mueve así? ¿Cómo consigues? ¿Cómo provocar un extremo u otro? El método más sencillo es que él llegue a la tranquilidad. Si el niño llega a la tranquilidad y tú le explicas, mira, esto sirve para... Pues el niño tiende a experimentar. Tiende a ser creativo. Y curioso. En el adulto, pues tienes que descargar como 200 veces más. Bien. Bueno, pues curiosamente en el 2011 se hace un maravilloso experimento en el que se demuestra que una emoción de miedo mejora la memoria. ¿Cómo funciona? El miedo. El miedo te bloquea. El miedo mejora la memoria. Porque claro. Hombre, cada vez que tienes un accidente es como algo que se queda grabado en tu mente. Esa situación continua. Bien. Si además de con el miedo hubiesen hecho el experimento con otras emociones que estén al mismo nivel que ese miedo. Porque claro, en este experimento creo que lo hicieron también con imágenes que podían despertar tu deseo sexual. Bien. Entonces las del deseo sexual como que no permitían que se grabasen tanto las cosas. ¿No? Pero las de miedo sí. Hay otros experimentos que simplemente metiendo la mano en hielo también logras retener mejor. Lo que te están demostrando es lo que decía en 1900. Tú tienes una emoción a un nivel que no sea muy estresante para ti pero a un nivel claro y te resulta mucho más fácil asociar. Y se crean vínculos más estables. Es lo que decíamos al principio. Para el cerebro las cosas con una intensidad emocional alta son más importantes. Bien. Pues entonces tienes que jugar con esa emoción alta sin llegar a ser perturbadora. A ver, entonces el hielo sería lo de los romanos, ¿no? La letra consangrena. Sí. ¿Existiría así? Sí, sí. ¿Hace falta tanta demostración del hielo? Sí. Pero es que, a ver, en la ciencia chata, reducida, las cosas no existen hasta que no las demuestras en un proceso determinado. Bien. Aunque vayan en contra de la lógica común que todo el mundo conoce. Si quieres ser muy estricto, muy estricto, incluso puedes dudar de la respiración humana. Porque no está demostrado con todos los métodos científicos cuál es el camino completo que lleva a ese proceso. ¿Vale? Pero no llegamos a ser tan tontos. Nos falta. ¿Ven? Es una pregunta de un bucle aquí. Sí. Me lío. En principio estás diciendo que una emoción puede ayudar a mejorar la memoria, ¿no? Sí. Hay que recordar algo. Sí. Y al mismo tiempo estamos hablando que tener un exceso de emoción no te permite pensar y no te permite estudiar. A ver. Tienes que llegar al punto este. El punto óptimo. No es excluyente una cosa de otra. Una está aquí y otra está aquí. Es decir, el nivel emocional cero te lleva a no hacer nada y no recordar nada. El cero. ¿Bien? El cien te lleva a lo mismo. No recuerdo nada porque estoy totalmente bloqueado. Pero tienes una graduación. Tú tienes que buscar cuál es la graduación buena para ti. Porque esto es individual también. Es que yo lo que he sentido es, a ver, para estudiar desgraciadamente en el sistema que tenemos ahora mismo, te meto en una presión que en vez de ayudar lo que hace es cuartar. Sí. Eso es lo que hemos entendido hasta ahora. Y, a continuación, la siguiente afirmación es, pero una emoción intensa, que puede ser incluso de miedo, te puede ayudar a retener. Y tú dices, a ver, a ver, también. Sí. Entonces, lo que decías tú, la letra con sangre entra, o el ejemplo de, este examen depende tu vida de ello. No, perdona. Es que yo creo que lo que Pablo me está diciendo es el grado de la emoción. Claro. La intensidad de la emoción. El problema es, o sea, la emoción sí te motiva y te hace aprender. Pero si esa emoción, la intensidad de esa emoción es muy fuerte y pasa. Claro. Es cuando se anula. Ahí está. Ahí está. La emoción es positiva siempre que no pase a ser excesiva. Claro. Es simplemente la galleta. Y eso depende de cada persona. Porque hay personas que le dices, te estás jugando tu vida en ello y se bloquean. No pueden seguir. Y hay otros que su nivel de estrés, pues casi como que les mejora, les ayuda a salir de ese estado de apatía. Hay gente que le encanta bajo presión, ¿eh? Sí. Claro, porque si no pueden estar aquí. Si tú estás en apatía y te ponen un poco de presión, vienes aquí. O sea, que la emoción siempre va a estar presente y lo que vamos a tener en cuenta es la intensidad y es muy normal. Eso es. Y dependiendo de cada uno. Y dependiendo de cada uno. Que hace años, en el asesinato de Salontei, en Estados Unidos, hicieron una serie de reportajes y artículos en los periódicos. Y la secta que más o menos miraba a este hombre se basaba en el miedo. Y estaban todos, porque con el miedo dice que estaban, no ya motivados, estaban como más creativos, como más, o sea... Él les mantenía en un nivel de miedo, o sea, de emoción, suficiente que para ellos eso era lo máximo. No eran como iluminados. Sí. Los sentían iluminados, quizás porque eso. Estaban en un miedo, en una tensión emocional. Sí. Y a ellos de... Es que la emoción también es... Que tú la catalogas de positiva o negativa, es cultural. Pero en la secta era una manipulación. Sí. Bueno, y las emociones que vivimos nosotros aquí, que la educación es a través del miedo, la culpa y la vergüenza, pues... Si no es manipulación... Pero es que realmente, toda interacción humana es una manipulación emocional del otro. Porque si no, no le mueves. O le mueves sus emociones, emoción es lo que me pone en movimiento. ¿Vale? Es un cambio de estado que me va a poner en movimiento. Si yo no cambio el estado de la otra persona, la persona está así. Si estoy aquí, me tienes que generar algo para que yo salga de este punto. ¿Bien? Luego lo de manipulación, lo estamos haciendo todos. Que sea buena o mala depende de las consecuencias para la persona a la que intentas manipular. Y en el caso que pones, depende de culturas. Los vikingos de la Edad Media. Pues hombre, cuando llegas a la batalla... Pues ese estado de euforia, de tal... Tú puedes llegar a volcar el miedo, cambiarlo a un estado de rabia. Y eso lo tomas como muy bueno porque es el estado ideal que deberías sentir. Entonces, ahí hay una parte cultural bastante importante. Bien. Seguimos. Este es el experimento que acabamos de hacer. Solo que hecho de manera científica. Con los pasos adecuados, ¿no? Este hombre, Daniel Pink, cuenta una historia que ya os la he contado. Que es un experimento que se hizo por la London School of Economics. Economistas. Economistas. Para ver cómo afectaban las recompensas monetarias en el desempeño en diferentes actividades. Y lo que encuentran es que los incentivos económicos pueden resultar un impacto negativo sobre el desempeño general. Porque te bloquean, te están generando un estrés tal que todo lo que hemos visto antes se desencadena. Y te pueden venir pensamientos del estilo. 10 millones de euros y este año el banco llega a no sé cuánto. Mira, yo empaqueto aquí lo que haga falta, lo vendo y luego que pase lo que tenga que pasar. Es que el sistema en sí está obligado, o sea, está creado por mentes que funcionan un poco bajo estrés y obligan a los demás a estar en el mismo estado. Si aprendiésemos a salir de ese estado de estrés, pues lo que haríamos sería centrarnos en desempeñar las cosas lo mejor posible y disfrutar de ello. La gente no se mueve por la pasta que gana, la gente se mueve porque disfruta haciendo las cosas. Salvo que tengas una carencia que pone en peligro tu supervivencia. Y eso se sabe. ¿Y entonces en qué se basa la economía? En generar carencia. Si yo acaparo, vosotros no tenéis. Y por tanto os puedo manipular. Porque si no, no voy. Hay ejemplos de empresas que van a Sudamérica. Y en Sudamérica se encuentran con que los trabajadores pues les tienen que dar regalos todos los días para que vengan a currar. Nosotros ya directamente desde el punto de vista occidental diríamos, ¡qué vagos! Y ellos dirán, pero si ya he ganado lo suficiente para hoy y para mañana, ¿para qué voy? ¿Bien? ¿Bien? ¿Quién es el que sale realmente beneficiado de que vayas todos los días a trabajar? ¿El empresario? ¿Tú? O el ejemplo del pescador con la barca que le llega el empresario americano y le dice, ¡oh! Si con todo lo que has pescado, si salieses más horas pescabas más y entonces podías vender y entonces tenías cuatro barcas y tal. Y el otro dice, ¿y todo eso para qué? Para tener más tiempo libre. Pero si ya lo tengo. ¿Vale? ¿Vale? El hombre se mueve por sensaciones y lo que están buscando es el bienestar. Si te confundes y pones el bienestar en el dinero, ¿vale? Empiezas una carrera que nunca vas a acabar. Porque el bienestar está dentro de ti, no fuera. Y llegamos a los conceptos clave de motivación y fuerza de voluntad. Este es el juicio lapidario que nos sueltan a veces, ¿no? Para hacerlo solo hay que querer. Si quieres, puedes. Punto. Y si no eres un vago o eres una persona que se está aprovechando de los demás, bla, 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 bla. ¿Bien? No, no, si no puedes hacerlo. Es que no quieres. Pero solo hay que querer. Claro. Si no quieres, pues no lo vas a hacer. Claro, pero entonces ya hago todo mi discurso moral. Porque si no quieres, es que eres un vago. Es que no lo vas a hacer. ¿Vale? Bien. Vamos a dejarlo por ahí. La motivación. La motivación no es más que un ancla emocional. Es decir, una carga emocional que te ofrezco para que se disparen las sensaciones positivas en ti y tiendas a hacer eso que querías hacer o que yo quiero que hagas. ¿Bien? Luego, la motivación no es más que disparar emociones. ¿Bien? Tú puedes motivar a una persona a hacer un trabajo para el que no está cualificado. Y el tío dice, venga, si según me lo ha vendido yo, venga, pues lo hago, pues aprendo, pues hago lo que sea. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué problema tiene la motivación? Si la motivación es un ancla emocional y nosotros, si estamos en equilibrio, tendemos a ser curiosos, a experimentar, a jugar, ¿bien? Si no queremos hacer algo, significa que no estamos en equilibrio. Significa que hay algo en nosotros, si nos tienen que motivar, hay algo en nosotros que no quiere hacer eso. ¿Bien? Por tanto, el proceso de motivación se transforma en una carrera de obstáculos. Yo tengo mi objetivo allí, pero para llegar allí veo el primer obstáculo aquí. Y al ver el obstáculo digo, ufff, venga, tú puedes, vamos, salta, si no pasa nada, ya verás. ¿Vale? Y saltas. Bien, pero ese obstáculo que te has saltado es una emoción tuya interna. Luego es como que, vale, lo saltas, enganchas y te lo llevas. Y luego va a volver a aparecer, porque sigues siendo tú el que avanza. ¿Bien? Luego esto de la motivación es una carrera de obstáculos continua en la que siempre tienes que estar motivándote para saltar el siguiente obstáculo. ¿Bien? ¿Bien? Y hay que estar reforzando continuamente. Porque si el obstáculo antes era así y de repente se me dispara un poco más, pero, ufff, yo con este podía, pero con este otro hay que dar más motivación para poder hacer el salto. ¿Bien? Y el problema es que no sabemos cuántas emociones negativas llevamos dentro para bloquearnos. Y si yo he hecho una carrera, me he estado motivando y justo cuando voy a llegar al final, que es el momento en que se me van a disparar los mayores miedos, no logro la motivación suficiente, fracaso. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Que en la siguiente carrera parto del obstáculo más el fracaso. Luego la motivación que necesito para la siguiente carrera es mucho mayor. Y siempre voy a tener el mismo miedo. Ya verás como al final. ¿Bien? Bueno, frustración los que no son muy autoflageladores, porque si no metéis la culpa también porque no me he esforzado suficiente, porque tal, como ya me lo dijeron, porque... ¿Vale? Luego no es cierto que para hacer las cosas solo hay que querer. No es cierto. Si yo tengo un estado emocional que me está bloqueando, todo ese estado de estrés, ¿qué va a hacer con mis capacidades intelectuales? Reducir. Si me motivo, ¿bien? Estoy generando más carga emocional interna. Tengo las dos emociones, la negativa y la positiva. Eso no significa que esté mejor que antes. Significa que siento que puedo hacer las cosas. Pero mi capacidad intelectual, pues puede que esté todavía más sobrecargada. Es que yo creo que la frase esa a mí sí que me parece bien. En el sentido que dice, sí, para hacerlo solo hay que querer. Pero es que si yo quiero, es que entonces realmente estoy motivada lo suficiente, estoy capacitada y me siento tal. Entonces, los obstáculos no me resultan esfuerzos. Lo hago porque estoy motivada y no voy llevando una carga encima. Al contrario, voy liberando cada vez que es una satisfacción mayor y me voy sintiendo mejor. Vale, pero no tiene el mismo sentido que esto. Sí, porque quiero, o sea, si yo quiero es... La frase, si quiero, puedo, no es lo mismo que para hacerlo solo hay que querer. No es lo mismo. Si quiero, puedo. Porque lo voy a decir cuando sepa que puedo. Es que ya está leyendo... Vale, lo estás diciendo tú, con tus limitaciones. Pero esto te lo está diciendo otro, sin conocerte a ti. ¿Cuáles son tus limitaciones? Sin conocerte ya... Vale, esto te lo suelta otro. Pero yo pienso que si una persona quiere algo, es... Pero si estás motivada, ya no estás en el bucle. Ya no estás en el bucle. Si estás motivada y lo haces ya porque lo... La verdad es que si quieres, es que estás motivada y quieres y tal. Pero es que tú entonces estás poniendo ya... No es la misma premisa. Claro, no sé. Es que tú ya estás motivada. Es que pienso que el que eres es que tú puedes. Vamos, yo lo... Pero es que está mezclando dos cosas. No, vale, no. El aspecto de la naranja. Ella está viendo el aspecto positivo de esa frase, pero no la está entendiendo. Esa es una frase que te dice alguien. Cuando no haces una cosa es porque no quieres. Ah, bueno, pero no, vamos, ya. ¿Sabes? La frase no la haces porque no quieres. Ya, entonces no. Es cuando quieres obligar a hacer a alguien algo que no quiere hacer. Le está diciendo. Si no la haces es porque no quieres. Porque es un inútil, porque es un lado. La frase que te dice... Pero hay una palabra, ¿verdad? En que si no la haces es porque no quieres. La que tienes limitaciones. Y las limitaciones son... Que no lo ves. La presión, lo que tú crees una vez que tendrías. Claro, y esas limitaciones van a decir que no quiero. Claro, pero claro, no quiero. Claro. No lo haces. Según vas avanzando, en efecto, al final te encuentras en mayores dificultades. Siempre hay miedo. Yo soy ese ejemplo del jefe, ¿no? Tú puedes ser una persona equilibrada. O sea, razonas la situación. Estás de acuerdo tú mismo en que tienes razón. Lo analizas, tal. Y vas y llegas a la puerta del jefe y le ves decir pam, pam, pam. Y lo tienes todo calculado. Y al final no entras. O entras y le das los buenos días y qué tal. Sí. O sea, ese momento es el que yo creo, por mucho que quieras, es en el que sientes bien y no te quedas paralizado. Claro. Yo creo que es por ahí por nada o cosa. Sí. A ver. Yo creo que esa frase parte del negativo. Es que tú no puedes. Y te dicen esa frase. Claro. Claro, pero también... Es que eso lo hay que querer cuando tú estás sintiendo que... Esta frase... Cuando casi es imposible. Pero esta frase también se utiliza para motivar a la gente, ¿eh? Con buena intención. Porque tú dices... A ver, pero si es que te he visto hacerlo antes. Venga, si quieres puedes. ¿Vale? Y lo utilizas con buena intención. Pero claro, es que no te puedes ir a lo literal de las palabras. Porque el literal de quiero es que mi sensación interna está deseando hacerlo. ¿Bien? Luego me tendrás que cambiar primero mi sensación interna para que quiera. Y lo estamos entendiendo intelectualmente. Decir la palabra quiero ya resuelve el problema. ¿Vale? Esta frase viene de la que veíamos antes. Del pensamiento genera la emoción. Si quieres puedes. Si piensas que quieres, vas a tener el cambio interno para llevarte ahí. ¿Bien? Y... A algunas personas les funciona. ¿Bien? Ya veremos por qué. Pero a la mayoría no. Porque si no, todos seríamos triunfadores. ¿No? Con querer. Todos queremos. El que quiera triunfar. Claro. Hay alguien que no quiera. A ver, tú quieres estar mejor. Sentirte bien. Pero si es ser feliz. Bueno. Triunfar con ser feliz. Ya has triunfado las leches. Estás identificando las cosas. Vale. Tú quieres estar... ¿Quieres estar en paz? Ya lo estás. Vaya. Ya quiero. Ya quiero. Ya quiero. Ya quiero. No, pero no hay que asociar triunfar a tener más dinero. Tú lo estás diciendo. Triunfar a sentirte bien contigo mismo. A ver, es que en el fondo, cuando la gente quiere triunfar y quiere éxito, es porque piensa que en ese momento se va a sentir bien. Se va a sentir completo. Vale. Pero da igual. Porque el objetivo es el mismo. Es lo mismo que cuando yo diga, quiero estar en paz. El estado final que yo busco es el mismo. Es el de bienestar. Porque creo que hay cosas que no van a dar. No, pero es que depende. Porque hay que ser más culpada. Más cosas. Creatividad. Kevin Robinson se dedica a dar... Es experto en creatividad y educación y se dedica a dar charlas y tal. Lo tenéis por internet. Y cuenta experimentos con los chavales. Y hace ver que los niños son muy creativos. El problema es, ¿por qué dejamos de ser creativos? Hay un experimento que es coger un clip. Se lo das a una persona y le dices, ¿cuántas cosas se pueden hacer con este clip? Si lo hacemos aquí, nos damos un minuto. ¿Bien? Personas mayores, los buenos buenos como 20. Buenos buenos, ¿eh? Creativos. Ah, buenos buenos. No sé que eran los tontos. No, no, los buenos buenos. Los pequeños, 60, 100. Incluso te pueden decir, y si tengo un clip de 60 metros... ¿Bien? Eso es creatividad porque no estoy limitado por lo que yo creo que es el uso del objeto. ¿Bien? ¿Qué es lo que destruye la creatividad? ¿Qué hacemos en la época en la que los niños se dedican a preguntar? Cállate, cállate. O cállate, o también explicamos las cosas de tal manera que esto es así. Aburrimos. Y así te callas. Aburrimos, aburrimos. Lo digo eso. Sí, sí. No, o vamos, o le vuelcas todos los conocimientos para dejarlo ya hundido. Lo voy a escuchar de la vida. ¿No? Los niños son creativos porque no tienen miedo a equivocarse. Porque no saben qué es eso de equivocarse. ¿Vale? Pues si no lo sé, no lo sé. Pues yo lo buscaré. No pasa nada. ¿Bien? Luego descubrirán ese maravilloso concepto de estar equivocado. ¿Y cómo es la educación? Pues la educación se estigmatiza equivocarse. Te hago un montón de exámenes y como te equivocas en el examen, tiene sus consecuencias. Y cooperar. Es decir, lo que vas a hacer el resto de tu vida, que es cooperar con las personas, en tu educación no se puede hacer. Lo llaman copiar. Yo estaba pensando, y como que no se coopera, pero se trabaja en equipo y se hace cosas en equipo y todo eso. Claro, pues fíjate, nos educan de una manera. Pero en el cole también, ahora se hacen trabajos en equipo. Trabajos en grupo, sí, pero luego... Luego en los trabajos también, ¿no? Se trabaja en equipo. ¿Los exámenes? Ah, bueno, los exámenes son individuales, claro. Y esto se traslada a las empresas. ¿No? Las empresas, está la competitividad, que no se enteren de la idea que tienes, porque si no te la van a robar, tal. Y el otro equipo, porque luego se van a repartir los gastos entre un departamento y otro. Y entonces las horas van para allá o vienen para acá. Y por supuesto, en las empresas está el brown dispatcher, ¿no? Aquí el que se equivoca intenta pasárselo al de al lado o al otro o al de más allá, mientras no sea yo, a mí no me cae nada, pues listo. Y se pierde una cantidad de tiempo haciendo esto, que es bien utilizado si hubiese corregido el error y ya puesto en marcha. Charles Lim, médico, ha hecho una serie de experimentos con... Creo que esto es una resonancia magnética, que te permite ver el cerebro en vivo funcionando. Y lo que nos dice es que cuando hacemos una actividad creativa, desconectamos grandes partes del lóbulo frontal. Porque en esas partes están las críticas y las creencias. Y entonces el cerebro puede crear una melodía alucinante en el segundo. En el momento en que vuelva a entrar la mente y diga ahora voy a hacer, es cuando las notas empiezan a fallar. Si te quitas de en medio y simplemente dejas que fluya lo que venga, entonces es cuando la melodía es perfecta. La creatividad es algo común a todas las personas. Todos somos creativos. Y hay experimentos que lo confirman. Hay experimentos en los que se le propone resolver un problema creativamente a personas que se definen como no creativos. Y les dicen, actúa como si fueses creativo y dame soluciones. Y dan soluciones en cantidad y tipo muy parecidas a los creativos, a los definidos como creativos. Luego la creatividad está limitada por el miedo a estar equivocado. Más estudios. ¿Cómo dicen que aprendemos? Aprendemos el 10% de lo que leemos. El 20% de lo que oímos. El 30% de lo que vemos. ¿Cómo ha sido la educación hasta ahora? Sobre todo la nuestra, que tenemos unos años. De aquí para arriba, ¿no? Vale. Bueno, 30% de lo que vemos. Aquí nos salvamos si tenía alguna foto el libro, pues todavía con algo nos podíamos quedar. 50% de lo que vemos y oímos. Luego si tenemos ahí el profe que nos va contando, va cambiando tal. O nos ponen un vídeo, estamos aquí. 70% de lo que discutimos con los demás. 80% de lo que experimentamos. Y el 95% de lo que le enseñamos a los demás. Luego si queremos ser productivos, hay que organizar las cosas para que sean así. Para que unos enseñen a otros, para que así acaben de interiorizar todo lo que creen saber. De hecho, lo que yo estoy haciendo aquí. Sí, en vez de ver, sí. ¿Bien? Vamos a preguntar luego por el ciclo de la vida. Steven Johnson, divulgador científico, nos dice que la intuición está en la base de la creatividad. Si no compartimos nuestras intuiciones, no crecen para llegar a ser ideas creativas. Cuando enseñas, los demás te cuestionan. Y tienes que hilar fino aquello que creías entender. Tienes que analizar y darte cuenta de lo que realmente estás diciendo. Cuanto más compartimos, más aprendemos. Y esto, si lo llevamos al sistema actual, es deplorable en esta sociedad. Las patentes lo que están haciendo es que la humanidad se bloquee y no avance todo lo que podría avanzar. Una patente lo que hace es 25 años de conocimiento congelado. Los teléfonos táctiles son de los 70, la pantalla táctil. ¿Cuándo empiezan a salir los teléfonos táctiles? Cuando caduca la patente. ¿Por qué? ¿Porque no les interesa ir? Porque no interesa pagar. Para nada. Por algo. ¿Bien? Así nos va. Luego, como humanidad, tenemos una capacidad de desarrollo bestial. Bestial. Si colaborásemos unos con otros, resolvíamos cualquier problema muy poco tiempo. Si colaborásemos. Pero el sistema no está puesto para colaborar. Las ideas innovadoras provienen de la interacción de varias ideas. Es decir, yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Hasta que no veo tu punto de vista, no podemos ver otro punto diferente. Porque entonces te puedes preguntar, ¿y cómo casamos lo tuyo con lo mío? Y eso es innovador. Con lo que llegamos a lo último. Y esto es clave en estos momentos. La combinación de disciplinas conlleva nuevas perspectivas. La ciencia en estos momentos, a mi entender, está haciendo la mayor pérdida de tiempo en muchos siglos. Se ha segmentado tanto el saber. Se llega a saber tanto de nada. Que no ves la imagen de conjunto. El ser humano es imposible de explicar si solo analizas una parte. Tienes que verlo en diferentes ambientes. En diferentes aspectos. Si no, pasa lo que nos está pasando. Biólogos por un lado, no. El ser humano son moléculas. Estás enamorado porque se segregan unas moléculas. ¿Vale? Psicólogos por otro lado, no. El pensamiento. El pensamiento canaliza tu percepción y hace que reacciones de otra manera. Pero no eran las moléculas. Los economistas. No, no. Es el dinero. El dinero es el que mueve a la gente. Pero no era la percepción. No eran los pensamientos. ¿Ven? Se ha segmentado tanto que estamos analizando una realidad falsa. En el momento en que se empiecen a unir disciplinas, es cuando se darán cuenta unos y otros que las verdades que ellos tienen, la mayoría no casan entre ellas. Hay unas pocas de fondo que sí encajan. Y esas serán las únicas que aguanten. Pero mientras no hagan esto y bajen del pedestal de, no, está demostrado científicamente. La ciencia no demuestra. La ciencia aporta evidencias que se pueden interpretar de muchas maneras. Lo que sí hace la ciencia es falsar. La ciencia te puede decir si tu idea es falsa. Pero no si es cierta. ¿Cuál es la ciencia? Que no hay nada demostrado científicamente. Pero sí hay muchas cosas falsadas científicamente. Sí. ¿Qué significa falsar científicamente? Que la idea que tú me estás proponiendo de cómo funciona algo no es cierta. No es posible. Pero yo no puedo decirte que tu idea sea la correcta. Hay muchas maneras de resolver las cosas. O sea, ¿sería como por exclusión? Sí. Vas avanzando porque puedes falsar las opciones. Y entonces vas reduciendo opciones. Pero si te dan opciones nuevas, no puedes decidir entre ellas hasta que no hagas pruebas que eliminen unas u otras. Una esperanza para el futuro la aporta Sugata Mitra, que es indio, y elaboró un experimento que era ir a zonas deprimidas en ciudades de la India y dejaba un ordenador empotrado en una pared. Los niños llegaban corriendo a ver qué estaba pasando, qué estaban haciendo. Le preguntaban qué es esto, qué es esto. Y él les decía, pues no tengo ni idea. Y me tengo que ir. Y ahí se quedaban los niños con un PC, unos niños que ni habían ido a la escuela ni nada, y el PC en inglés. Y ahí les dejaba varios meses y al cabo de unos meses volvía. Y volvía y se podía encontrar que los niños venían a decirle, necesitamos un ordenador con más memoria, mejor procesador y un ratón que funcione. Claro, porque había que ir a la vida. Pero todo eso lo habían desarrollado sin ningún conocimiento. Lo habían desarrollado a través de la prueba y error. Habían aprendido a descifrar los menús en inglés. A otros les llevó un ordenador lleno de información de genética. Y se lo soltó. Y al cabo del tiempo volvía. Bueno, ¿qué habéis aprendido? Nada. Aparte que si hay un fallo en la replicación del genoma, puede producirse una enfermedad genética que se expresa luego cuando crecen los seres vivos. No sabemos nada. No sabemos nada. ¿Bien? Tenemos una capacidad de aprendizaje bestial. Bestial. Y los niños se están enseñando entre ellos todo el día. Y no les cuesta ni enseñar ni aprender. ¿Bien? Este sistema además se mejoraba cuando los niños podían acceder por internet a la nube de las abuelas. Que simplemente eran señoras en Inglaterra que les decían, ¡Ah! ¿Qué has hecho? Cuéntame, cuéntame. ¡Mu! ¡Qué interesante! Cuéntame, cuéntame. Es decir, una abuela que no te juzga y lo único que hace es decirte, lo estás haciendo bien. El último ejemplo que ponen es una alumna mexicana. Este hombre tiene una charla en TED, que son una serie de conferencias sobre temas que merecen la pena. Y esta alumna mexicana recibe el premio, o uno de los premios de matemáticas. Y esta chica aprendió matemáticas muy tarde, porque de primeras no sabía absolutamente nada. Y cuando le preguntan cómo consiguió salir de donde estaba y llegar a ese premio, lo que respondía era que nadie le había hecho interesante las matemáticas. O sea, que la capacidad de aprendizaje rápido, de superación rápida, la tenemos. El tema es que cree en el ambiente correcto. El ambiente interno y externo. Por tanto, podemos proponer otro paradigma educativo que sea emocional, no racional. Porque sabemos que la razón va a ir detrás de la emoción. Si estamos tranquilos, nuestro cerebro va a funcionar a tope. Somos más que razón pura. Somos principalmente emoción. Si fuésemos razón pura, los ordenadores serán más inteligentes que nosotros. De hecho ya lo son. Pero en lo que nos diferenciamos de los ordenadores es en qué sentimos. Luego, ¿por qué seguimos aferrados a esto? Si esto es lo que manda, que quiten a todos los líderes y que pongan a ordenadores a resolver los problemas. Hay sistemas expertos que en diagnóstico médico aciertan mucho más que los médicos. Tienen un 90 y pico por ciento de aciertos. Pero claro, el problema es, te vas a fiar a lo que ponga en la pantalla. ¿Pero tiene que haber el hombre o la mujer para que meta los datos al ordenador? ¿Desde cuándo? Sacas el teléfono y le hablas. Si ahora... No le hablas, pero le estás dando las coordenadas y le estás diciendo para que esa fórmula sepa el medicamento, sepa analizar. ¿Tú le has tenido que decir lo que es paciente? Mira, un ordenador para recoger datos de una persona, datos estadísticos, es mucho mejor que no un ser humano. Porque no se cansa. No pierde la paciencia. Él te va a preguntar lo mismo siempre hasta que te entienda. De hecho, la vas a perder tú antes de ir. Lo normal es, no le he entendido, por favor, responde otra vez. Y se van a pasar todos los puntos. Todos los puntos, de arriba abajo hasta el último. Cosa que al médico llega un momento que dice, que me tengo que ir, o este pobre hombre lleva aquí 20 minutos. No, 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 el ordenador hasta el final. No se estresa el ordenador. Es mucho más efectivo para determinadas cosas. Bueno, esto es un poco de coña. Bien. Pues una vez que nos damos cuenta de que lo que no manda es la razón. Bien. Y no es lo que nos diferencia. Lo que nos hace humanos precisamente es aquello que puede emocionar a los demás. Nos damos cuenta que somos únicos. Que cada persona funciona de una manera. Que cada persona tiene una experiencia propia. Y por lo tanto, hay que ver qué motiva a cada uno. ¿Cómo se genera una motivación duradera? Pues lo primero es darle autonomía a la persona. Tiene que ser autónomo para potenciar sus capacidades de pensar, de buscar, de probar, de adaptarse. De generar sus propias estrategias para aprender. A partir de lo que es importante para él individualmente. Y entonces dará lo mejor de sí mismo. Hay que permitir que pueda llegar a la maestría. Es decir, que pueda desarrollar todas sus competencias y aptitudes personales. En todos los ámbitos. Tanto en relaciones humanas, conversacionales, autoestima, aprendizaje. Hay que darle las herramientas y el ambiente para que pueda hacerlo. Que pueda hacerlo él, la persona. Autónomamente. Y por último hay que darle un propósito. ¿Para qué haces esto? Y que él lo comparta. Si ocurre todo esto, tienes una motivación duradera en la persona. Y esto, precisamente, está sacado de lo que se vende en las empresas. Esto es lo que se ofrece ahora. No la competitividad. Porque la competitividad no es lo que optimiza los resultados de las empresas. Eso sí, si educamos a un niño de esa manera. ¿Qué va a pasar? Que se vuelven críticos e independientes. ¿Y quién aguanta un chaval así que te venga a cantar las 40? Que te diga, si es que esto no es lo que tú me dijiste. Por tanto, si queremos que las siguientes generaciones salgan así, nosotros tenemos que aprender cosas. Hay que aprender a conversar. Conversar significa con-verso. Es decir, los dos hablamos. Y por tanto tengo que aprender a escuchar al otro. Y escuchar significa atender a lo que realmente me quiere decir. No lo que yo espero que me diga. Por tanto, para poder hacer eso, primero tengo que liberarme de las certezas y las creencias. De pensar que yo sé lo que a ti te conviene. Cuando seas mayor me lo agradecerás. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que se lo hemos agradecido. Y para hacer esto lo que tengo que soltar son mis emociones limitantes. Las emociones que me ponen en estrés cuando retan mis creencias. O mis verdades. Solo en ese momento puedo estar abierto a lo que me digan. Y si estoy abierto a lo que me digan, soy creativo. Puedo tener otros pensamientos, otras opciones. Y sobre todo, estoy permitiendo que crezcan con autoestima. No me necesitan a mí. Yo no voy a estar siempre. Yo lo que necesito es que esa personita sea capaz de valerse por sí mismo. Y si todos somos capaces de valernos por nosotros mismos, interaccionamos con los demás en el mismo plano. No en el leyo algo menos que tú. Y cuando las personas interactúan desde el mismo nivel, hay cooperación y hay respeto. ¡Qué bonito! Lo último. Sí, pero es que si hago esto con mis hijos se me da gana de mandar. Y a ver, la casa voy a tener tirado toda la habitación. Y los coches por el pasillo. Colaboración o obediencia. Esto es una idea que cuesta aceptar. Pero en el fondo, todos hacemos lo mejor que podemos en cada momento. El problema es qué estoy sintiendo yo en cada momento. Porque eso va a marcar qué puedo hacer. Si yo estoy tranquilo, tiendo a colaborar con los demás. Porque los demás también me tratan con respeto. Luego, la idea base de la competencia, que es que las personas son lobos unos con otros, no es cierta. En la base, todos tendemos a la colaboración. El problema es que cuando sentimos que estamos amenazados en nuestra supervivencia, entramos en un estado de estrés tal, que entonces sí, nos volvemos animales salvajes. Pero si todos tenemos nuestra supervivencia resuelta, lo que tendemos es a enriquecernos con las experiencias. A colaborar. Y las personas que no quieren hacer nada, es porque tienen un miedo tremendo a equivocarse, a que les echen la bronca, a que les digan que lo han hecho mal. Porque si no, todos queremos hacer algo, no queremos estar en el sillón de casa. Hay un ejemplo, yo sé si mi forma es con ejemplos gráficos. Tengo una nieta de dos años y medio. Ella quería desde el principio abrocharse el cinturón en la sillita del coche. No podía. Se desesperaba. Y yo siempre decía con mucha paciencia que algún día aprendería. Poco a poco, practicando con paciencia y tal y cual. Bueno, pues ahora, cuando no puede hacer algo, no se desespera y te dice, abuelo, enséñame. Eso para mí es la cosa más bonita que puede existir. O sea, y es el usar este problema con ellos y funciona. Eso es. Funciona. Y lo último. ¿Es el rendimiento de mi hijo mi rendimiento? Son sus notas las mías. ¿Ha visto alguien en las competencias que hay en los colegios por hacer los trabajos manuales de los hijos? Ah, sí que... Antes sí. ¿A quién le están poniendo la nota? Antes la mamá. Antes la mamá. Es cierto. Yo lo he hecho. Vamos, si los profesores fuesen un poco consecuentes, pondrían dos notas. Uno para el padre y otro para el hijo. Bien, esto nos pasa. Bien, nos puede pasar. Mi hijo es mi espejo. Que es lo que veíamos la semana pasada con las relaciones. Mi hijo es mi espejo. Si a mí, cada vez que traían malas notas a casa o había la posibilidad de bajar notas, era un estrés tremendo, eran unas broncas tremendas. Bien. Lo normal es que yo me vaya a uno de los dos extremos. O dejo a mi hijo que haga lo que le dé la gana porque a mí no me dejaron hacerlo, porque a mí me machacaron. O me voy al otro extremo de, no, no repitas lo mismo que yo, no quiero que pases por lo mismo que yo. Y por tanto vas a pasar por lo mismo que yo, porque voy a hacer yo del papel que hicieron conmigo. Si entramos en ese juego, lo que conseguimos es generar estrés, reducir su capacidad intelectual, ponerle lastres para cuando tengan que correr. Y al final conseguiremos aquello que tememos, que odien aquello que queremos que les guste. Si les dejamos evolucionar un poco, pues al final acabarán acoplándose. Pero ese es otro problema que tenemos en nuestra sociedad. Todo está pautado, cada año tienes que cumplir algo, no te puedes salir de esas normas porque si no va a ser todo un desastre. Bien, y como ya tenemos unos pocos años, bien. Si yo no hubiese acabado los estudios a la edad que los acabe, y lo hubiese acabado tres años o cuatro años después, ¿qué hubiese pasado en mi vida? ¿Hubiese sido un desastre? ¿Y si al acabar el instituto me hubiese ido un año por ahí a trabajar? ¿Hubiese sido un desastre? Es que no se sabe del parque. Claro, eso no se sabe. Es una cronía, no se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Pues entonces, ¿por qué ponemos que eso tiene que ser así? Si no se sabe. Pues poniéndolo así, no lo hace imposible. Ah. Podemos cumplir y quedarnos libres. Cumplir. Porque ¿quién nos pasa la lección a nosotros si no cumplimos con los hijos? No, con los hijos o con la vida. ¿Vale? Nosotros con los hijos lo que estamos haciendo es pasar un examen continuo. Y nos estresamos mucho. No, y yo pienso que tenemos que tener un poco de confianza en ellos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Cuesta, pero lo cuesta. Los que lo pueden hacer mejor son los abuelos. Sí, sí. Porque como ellos dicen... No educan. No, no, ¿cómo que no educan? Bueno, educan, pero no tienen responsabilidades. ¿Son los que educan? No, no. De hecho, los abuelos son los que tienen la capacidad de permitir que el niño crezca con ellos. Pero ¿por qué tienen más tiempo? ¿Por qué? Porque no se sienten tan presionados como los padres porque es que si no me van a juzgar por... El tiempo y el tiempo. Eso que el tiempo y la edad, la sabiduría del abuelo. No, no, no. El abuelo tiene mucha sabiduría. Es porque se lo plantean de otra manera, se lo plantean en plan hobby. En plan hobby también. No, no, no. No es un problema de los padres. Yo ahora voy a hacer lo que creo que hay que hacer. Me ha gustado el término. Ahora pensarlo. Voy a tener un hijo por hobby. ¿Cómo suena? Es decir, el hobby es aquello que hago con más gusto y resulta que no puedo tener un hijo por gusto. Haber sido padre de hobby. Hombre, por supuesto, también lo has tenido. Haber sido padre... Sí, pero fijaros, ¿qué tenemos en la mente? Porque no puedes ser padre sin responsabilidad. Sí, pero ¿quién te dice que no puedes disfrutar de tu hijo jugando con él? Es una gozada. No, no, pero... Es que no lo estamos... No lo has puesto igual. O sea, no. Las frases son muy construyas. El contenido que tienes... Sí. Cambia todo. Claro, claro. Sí, sí. Para nosotros es no responsabilidad. Y nos cuesta... La palabra hijo va unido a responsabilidad. No se puede ser padre. No se puede crecer. Perfecto. No se puede ser padre. Justo. Eso es. ¿Os acordáis del principio cuando poníamos la educación racional, los valores de la educación racional? Sí. Bien. ¿Desde cuándo un hobby implica que yo no lo voy a dar todo para hacerlo lo mejor posible? ¿Desde cuándo? Todo y disfrutando. Y disfrutando. ¿Desde cuándo? Es decir, si yo tengo un hobby, que puede ser la historia, seguro que he aprendido mucho más, yo solo, que en una carrera. Sí, 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 sí. ¿Bien? Y pongamos el ejemplo que pongamos. Es decir, el hobby, que es el ambiente en el que das lo mejor de ti mismo, te lleva a la irresponsabilidad. Y nos lo hemos tragado. Bueno, qué bien han hecho el sistema educativo. Y es mentira. Sí, señor. Tenemos los conceptos todos al revés. ¿Tenemos los conceptos? Al revés. Todo esfuerzo significa que estás perdiendo eficacia. El esfuerzo implica que no quieres hacer las cosas. Es resistencia. Por lo tanto, no eres todo lo eficaz que podrías ser. Sí, pues dile a un... ¿Y qué pedimos? Esfuerzo. Es decir, tienes que ser un patán y entonces tendrás muchísimo esfuerzo. Ya, pero fíjate en la libertad. La libertad. Hay que tener más esfuerzo. A mí me cuesta, ¿eh? Me cuesta. O sea, ¿cómo educas? Ser padre es aprender a quedarte en segundo lugar. Y a ver, muchas cosas. La primera y a ver. No, no, por supuesto, disfrutar también. Pero no todos disfrutan. También hay partes donde tienes que saber, pues, si el niño se va a dar a lo que va a ofertar, a quedarte en segundo lugar. Por ejemplo, hay muchas cosas. Sí. Y hay responsabilidades también. Sí, pero, a ver, yo juego aquí... Me desnudo. Yo juego aquí un poco con ventaja porque no tengo hijos. Pero... Dar la chapa es fácil. Pero el asunto es. Tenemos una serie de creencias imbuidas en la sociedad, ¿vale? De que las personas son estúpidas. Y necesitan estar controladas por alguien que sabe lo que hay que hacer. Porque si no, no hay estructura de pirámide. ¿Bien? Y lo buscamos siempre. Y nos lo han ofrecido siempre. Hay personas que saben cómo actuar, los que están informados y todos los demás somos tontos. Tú déjate llevar. ¿Bien? Es decir, es la estructura que tú tienes en tu casa, en tu familia, la llevas al sistema social. Y el sistema social te la va a reforzar. ¿Bien? Entonces, tenemos la idea de que el niño es algo absolutamente estúpido. Sí, porque se puede matar en cualquier momento. ¿Bien? Sí, pero es que un niño es un animal. Claro, el niño es un animal. A los animales se dedican los padres a cuidarlos como nosotros cuidamos a los niños. Impidiéndoles que hagan las cosas. Claro, pero es que nosotros no hacemos eso. Bueno, lo hacemos dependiendo de quién. Y dependiendo de la fuerza de voluntad que cojas en un momento y digas, que haga lo que quiera. Y te quedas ahí tú en tensión total. Es decir, ¿cómo va a desempeñar el niño viendo a sus padres en tensión total lo que quiere hacer? Dice, estoy haciendo algo malo. Ser libre es malo. Tengo que estar pidiendo confirmación. Cuando ven individuos o parejas que sí, porque en eso, cuando entran en la sociedad, en la educación, lo que se pide es competencia. Es decir, en los sesámenes es competencia. Por lo menos tú lo que le pides a tu hijo, no da porque no hay nada. Pero es que sea como la media de la clase. Claro, claro. No voy a que sea superior a otro, pero con reyes. Que no sea tonto. Y yo creo que esa es la realidad que hay en la sociedad siempre, ¿no? El comparar unos con otros y competir unos con otros. Claro. Y los padres que están proyectando todas sus frustraciones en sus hijos. O sea, un padre que intenta evitar que a su hijo se dé golpes, es que él es un torpe. Porque si no, a él no se le ocurriría que el niño se pueda dar golpes. Si uno ha crecido dándose golpes con la bicicleta y tal y cual, pues dice, pues esto es lo normal, lo de los niños. Venir con los raspones en las rodillas y tal, y con los chichones, y pues así he crecido yo. Bien. Siempre estás proyectando lo que has crecido tú. Yo soy una de las personas siempre, ahora ya no tanto, siempre he sufrido cuando he estado en los parques. Y hay padres que ven a los niños que se suben, que se empuevan, y como se descubren, no se mata. Claro. Y los padres están tan tranquilos. Y yo estoy sufriendo lo que he querido. Pues mira, si se hiciese una estadística de eso, ¿bien?, se tendría que aceptar que los niños tienen el ángel guardián detrás. Sí, que tiene, que tiene, que tiene. Porque tú los ves y apuntas las oportunidades de peligro y los niños muertos que hay en los parques, y no salen las estadísticas. Porque si no, los parques se cerraban. No, los niños y nosotros. ¿Claro? Bien. A ver, lo que detecta el consciente no es lo que procesa el subconsciente, que es el que mueve tu cuerpo. Cuando tú crees que el niño no es consciente del balancín que se mueve por aquí, el subconsciente sí es. Sí sabe que se mueve. Y por eso pasan pocos accidentes. ¿Vale? Porque hay mucha más información de la que realmente eres consciente. Pero, si entras en estrés y esa información se reduce y se queda en un túnel, ahí es donde entran los problemas y los accidentes. ¿Bien? Luego es por nuestra acción que provocamos que el niño entre en esos estados y entonces sí que se ponga en peligro. También hay estudios de antropología comparada en las que ves cómo es la educación de los niños en otras culturas. Y en culturas primitivas los cuchillos andan por mitad de la aldea. Y los niños saben que eso es un cuchillo. Y no se dedican a cogerlo y hacerse así. O también está el agujero donde se echa la basura. Por los niños gatean hasta el agujero de la basura, lo miran y se van. Pero, ¿cuál es la excepción? Sí, pero busca cuál es la excepción. Cuando hay un accidente, ¿bien? Es que no se ha informado de lo que hay alrededor. ¿Cuándo se produce ese estado? Cuando estás bloqueado mentalmente. Cuando tienes una emoción muy intensa. Y ya puede ser positiva o negativa. Es decir, si el niño está totalmente obsesionado con que tiene que coger algo, eso es un estado de estrés muy alto también. ¿Vale? Pero eso tampoco es un estado natural, esa obsesión. Luego, estamos asociando como algo normal nuestros estados patológicos con los que vivimos todos los días. Es normal, pero son estados patológicos. Normal porque los tenemos todos. Porque la norma lo tiene. Claro. Pero no es nuestra capacidad. ¿Bien? Aquí estamos develando qué capacidades tenemos ocultas. ¿Y cómo podemos llegar a ellas? Y hacemos con muchas capacidades porque si no, no estaríamos aquí los delante de la gente. Sí, sí. Porque cómo nos hemos criado en la calle de cualquier manera y en un avión, en un accidente. Claro. ¿Lo que pasa qué? Es muy educativo y educador. Yo que no tengo hijos he ido a partidos de baloncesto de mi sobrina que era pequeña. Y eso era, vamos, caótico, la verdad. Era para acoger a determinados padres, que no eran todos, pero a determinados padres para decirle, bueno, ¿qué hacéis aquí o qué estáis haciendo? Porque en teoría lo pagan o con otro equipo o con el árbitro o lo que sea, pero me están proyectando en el hijo todo. Claro. El hijo o la hija. Y era tremendo. Sí, sí. Y ahí viene la última pregunta, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar si mi hijo no es bueno en los estudios? O sea, descargar todas estas tensiones que tenemos de nuestras historias y demás. Claro. Y así él será, será bueno, ¿no? Será como sea. Como no sea bueno. Ahí, ahí. Justo. Hemos llegado. Esa es la clave. Bien. Ese pensamiento, ¿será bueno? Porque esa duda, porque esa duda la tengo yo. Si yo soy bueno o si me dejo llevar, voy a ser bueno. Porque a las personas buenas, que no son buenas, ¿qué les pasa? Se van al invierno. Se van al invierno. Nadie las quiere. Que nadie las quiere. Nadie las quiere. Y las buenas las quiere. ¿Vale? En el fondo, el problema es este. Yo todo lo que estoy haciendo por mi hijo, lo estoy haciendo por mí. Y yo me estoy proyectando en él y estoy viéndome hacerlo. ¿Qué me pasaría a mí si yo hubiese hecho eso? ¿Qué me pasaría a mí si soy malo? Si yo no he tenido esas experiencias, ¿bien? No me vienen esos pensamientos. No pienso que el niño pueda ser malo. ¿Vale? Si lo tengo reprimido en mí, ese pensamiento de que yo puedo también ser malo si no me superviso, si no me controlo. Entonces es cuando me vienen esas ideas. Y cuando educo a alguien para que tenga esas ideas. Y así nos vamos repitiendo unos a otros desde Sócrates hasta ahora. Por lo menos. Solo han pasado 2.400 años. Nada. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Dime. Le quería preguntarte una cosa, en lo de lo que hemos estado viendo hoy. Sí. Estaba esperando, por si acaso hacías un pequeño resumen, lo que vimos la semana pasada. Porque la firma de ejercicio que nos contaste de imaginarnos situaciones. A ver después, presentar a ellas y preguntarlas. Entonces, lo comento porque me ha sucedido. Yo ya había una situación que no la imaginaba. Acaba de llevarla a los extremos peores. Pero cuando luego me enfrenté a la situación, apareció un elemento que yo ni la había imaginado, ni lo había imaginado. Y ese elemento es el sonido. En esos casos, como imaginar los sonidos, un grito, un insulto... Claro. La pregunta para tu subconsciente, para provocarle, siempre es la misma. Es, ¿cuál es el peor sonido que puedo escuchar? Porque no es lo mismo que tú lo imagines a que lo escuches. Sí, sí. Es lo mismo. No. Las estrategias verticales no son igual. Tú hiciste... A ver. Cuando hiciste el ejercicio, ¿pusiste sonidos o no? No. No. Vale. Si ahora haces el ejercicio, si ahora haces el ejercicio y yo te digo, ¿cuál es el peor sonido que puedes escuchar? ¿Cuál es? Un grito. Un grito. ¿Bien? ¿Vale? Si tú eso lo descargas emocionalmente y te vuelves a hacer la pregunta, te vendrá otro sonido. Y así poco a poco vas sacando todos los estímulos que te dispararon el último encuentro. ¿Vale? Si es un insulto, tendrá que ver que... ¿Qué tipo de insulto? Claro. Por eso es la pregunta, ¿qué es lo peor? Que eso es lo otro que te va a contar también. De alguna forma, entras en un núcleo, en una dinámica, intercinal. Porque es que... O sea, lo peor que te puedas imaginar es infinito. Insultos, militos, ni te quiero evitar. Por lo cual, te genera una sensación o una situación de estrés permanente. Que tienes que estar eligiendo que así tú y yo, porque no te lo llevas ahí. A ver, cuando te pones parece que es inacabable. ¿Vale? Pero si son situaciones específicas, como por ejemplo, hablar con alguien o tal, son horas. Lo que tarda es en vaciar todo. Pero si no, de todas maneras, lo puedes ver desde el otro lado. ¿Y cómo va a ser mi vida si me dejo todo eso dentro? ¿Bien? Hay gente que por el bienestar sacrifica toda una vida. Un monje tibetano. ¿Bien? Y se tiran toda una vida para llegar a eso. Yo creo, humildemente, que el sistema este es más rápido. Porque te centras en algo. ¿Bien? No meditas sobre todo lo malo que puede haber en el mundo, el universo y tal cual. Sino que te centras en algo claro tuyo. Que quieres solucionar ahora para estar mejor ahora. ¿Vale? La cuestión es, cuanto más tardes, significa que te estaba dañando más. Luego estás mejorando más. ¿Vale? ¿Viste por ese lado? Como que mejora. Bueno. Nos vemos en noviembre. Final. No, el ideal educativo es vivir sin miedo. Si vives sin miedo, eres feliz. Eres feliz, que es verdad. ¿Bien? Esto lo podéis aplicar a los niños. ¿Bien? El aburrimiento es una emoción. Sí, es una emoción, la puedes respirar y se va. ¿Vale? Luego, cuando el niño está aburrido, se le puede decir lo de dónde está el aburrimiento en tu cuerpo. Haz un objeto con él, quítatelo, respira, cambia. ¿Bien? O nosotros mismos. Si nuestro chico tiene problemas en clase, con los estudios, o nosotros, tenemos que hacer una posición o cualquier cosa, ¿bien? Podemos trabajarnos esos elementos que son los que más nos estresan. Salir a la pizarra. ¿Bien? Salir a la pizarra es exponer delante de todos los compañeros la última idea que has tenido. Cuando un niño tiene actividades, ¿no? Fuega, recorta, hace cosas y tal. Y de repente se para y dice, ¿y qué hago ahora? ¿Qué problema puede tener ese niño? ¿Es excesivamente activo y... O simplemente es que razona y... A ver... Es que es una expresión que yo no había oído nunca a un niño y lo he visto en una ocasión. Lo mejor de este sistema es... No intentes razonar. Si él te dice, ¿y qué hago ahora? Y eso te resulta así raro, dile, ¿qué notas en tu cuerpo que no está bien? Y ya está. ¿Vale? Porque el que no... ¿Qué hago ahora en un niño? Es un estado que no es el normal. Ellos saben qué hacer o están tranquilos sin hacer nada. ¿Vale? Pero el que hago ahora es como... Esa proyección ahí al futuro que... Empiezan a descubrir. Pues simplemente llévale ahí al cuerpo. O dile, venga, vamos a respirar y ya está. Y que haga una respiración y luego ya a ver qué pasa. ¿Bien? Es importante esto porque... No conocemos cómo son los demás. Luego, no sabemos qué va a pasar en cuanto liberen algo que les limita. Yo no le puedo dar una opción porque no sé si esa es la opción buena para él. Me voy a sorprender con lo que él descubra. Porque él también se va a sorprender. Sí, pero claro, porque lo que está haciendo es que está imitando lo que veis. Que siempre tenemos que estar haciendo algo. También, claro. También, también. También, también. También, también. Bien, pues una situación que podéis trabajar como proponíamos el otro día. De imaginarnos la peor situación y tal y cual. Liberando esto. ¿Vale? Aquí introducimos el elemento de las caras. Acordaros. ¿Vale? Los personajes. Sí, las caras de los personajes nos están indicando qué emociones quedan por ahí tapadas. ¿Vale? Cuando empecemos a hacer las prácticas todavía profundizaremos un poco más. Preguntas. Esto no solo es en el colegio. ¿Qué pasa cuando llego yo a una cola y tal en el aeropuerto? ¿A quién pregunto? ¿Me cuesta preguntar? ¿No me cuesta preguntar? ¿Cuando me traen un plato que no es? ¿Vale? Ese tipo de cosas que no sabes si sí, si no, si qué hago o no hago. Y al final acabas con el mal cuerpo de decir, pues tenía que haber hecho. ¿Vale? Castigos. Si os acordáis de algún castigo que os pusieran de pequeños y tal, pues lo suyo es soltar todo eso. Porque ese es precisamente el estado de estrés en el que entráis cuando el niño está haciendo algo que merecería ser castigado por vuestros padres. ¿Vale? Y los estudios. Esto es muy gracioso de hacer con chavales un poco ya mayores, ¿no? De siete, ocho años en adelante. Un chaval que va mal en los estudios y tú le dices, imagínate tu habitación de estudio. Es alucinante lo que puede contar. Es una habitación negra, sin luz, llena de telarañas, con pilas de libros hasta el techo. Y dices, ¿cómo te vas a poner a estudiar ahí? ¿Vale? Empiezas a hacer el proceso, respirando simplemente, y que te vaya describiendo esos cambios. Al final, el chaval este, porque es un caso real el que os he comentado, acababa con el libro abierto y había una luz que se le movía de línea a línea para que él pudiese leer correctamente. Empezando con eso. Si gastamos el tiempo en cambiar ese estado emocional, luego lo aprovecha en estudiar y aprender. Si no, te puedes tirar tres horas o las que te dé la gana, que si estás en ese estado emocional no te vas a acordar de nada. Y, por supuesto, los exámenes. Que puede haber incluso más estrés en la nota que no en el examen. ¿Qué me van a decir mis padres si no llego al 8 porque yo soy de 8? Y bueno, esta también es la clave para encontrar muchas cosas ocultas. ¿Qué es lo peor? Esta pregunta es la llave para liberarnos. Si no nos la hacemos, nos vamos a encontrar las limitaciones cuando menos lo esperemos. Porque es lo que vamos tapando más. Luego, si nos ponemos en estos casos o le preguntamos por esos casos al chaval, estamos facilitando que se desatasquen muchas cosas. ¿De acuerdo? Y ahí ya creatividad para que cada uno vea dónde lo puede aplicar. Muy bien, chicos. Pues nada, muchas gracias. Y nos vemos la última semana de noviembre. El jueves de la última semana. No, la semana que viene no. Y la otra serán prácticas. Gracias. Gracias. Gracias.